Encuentro informa Los normalistas por segundo día consecutivo secuestraron camiones, los llevaron a donde quisieron. El motivo de los normalistas es para pedir ser incluidos en la mesa de negociación con la CENTE y autoridades de Oaxaca. Incluyeron también becas, material didáctico, contratación automática. Al lugar llegaron algunos policías que se convirtieron en simples espectadores. Hoy la sección 22 para exigir que en lugar de aulas provisionales se construyan de inmediato las escuelas que se tengan que construir. En las instalaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil se revisó el proyecto de la reconstrucción de las escuelas tras acuerdos con el gobierno del Estado. La gremial se incorporó a este proceso junto con Yosifet y el IEP. Así el vocero de la sección 22 sostuvo que la participación magisterial es para presionar en el inicio de la reparación de las escuelas que fueron afectadas. El recurso comprometido para arreglar las instituciones no se ha recibido y por ello se construyen aulas provisionales que no funcionan. La mesa de diálogo se rompió. Dice la sección 22 que accionará. Ya desalojaron también al personal de Ciudad Administrativa. La CENTE además cierra por completo el tránsito en el crucero del aeropuerto en la carretera federal 175. A partir de mañana, en donde hubiera clases, por lo menos aquí en Valles Centrales, dicen que van a parar labores. Protección Civil. En un comunicado indican que el Frente Frío número 6 sigue modificando sus características. Seguirá afectando con temperaturas bajas sobre la Sierra Norte, Sierra Sur, Sierra Mazateca, Zona Mije y Mixteca Alta y en los Valles Centrales. En el Istvo persistirá el viento del norte con rechas fuertes, especialmente en el tramo La Ventosa-La Venta y en el Golfo de Tehuantepec. Continuará el oleaje elevado con marejadas fuertes. En la costa, el tiempo será bueno con cielo casi despejado, abundante sol y radiación solar. Encuentro informó.